Vos y yo construyendo una Costa Rica más equitativa. Bajo este lema se celebrará este año los derechos de las personas con discapacidad. En el caso de la región Brunca, el CONACDIS tendrá un mes lleno de actividades con la participación de las diferentes agrupaciones. En noviembre está ya establecido por decreto la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la primera semana del mes de noviembre, en este caso del 5 al 8 de noviembre. A pesar de eso, acá en la región se organizaron diferentes actividades, entonces en realidad la extendimos para todo el mes, para poder apoyar las organizaciones y diferentes eventos que se van a hacer. Entonces en realidad va a ser un mes muy surtido, ya no va a ser semana, sino casi que el mes de los derechos de las personas con discapacidad. Los días 7, 14, 22 y 28 de noviembre habrá talleres de adornos navideños. Para el 7 y 15, un taller sobre la elaboración del proyecto Granja Autosostenible con Morfo dirigido por el MEI. Está organizando un taller de adornos navideños para padres de familia y personas con discapacidad, con la colaboración de maestras pensionadas. La señora Ana García y Elizabeth Artavia nos va a colaborar. Ese se va a hacer aquí en el Consejo de 9 a 12 mediodía. También vamos a tener un taller con apoyo del MEIC para elaboración de proyectos, en este caso un proyecto específico que se está trabajando con articulación interinstitucional, que está el INDER, el MEIC, el MAC, nosotros y otras instituciones. Ese se va a hacer también el 7 y el 15 de noviembre. Mientras que el 16 de noviembre se participará en la Feria de Conectividad en Uvita y en la de Desarrollo de la Región Brunca en Palmar. El 20 de noviembre será el Encuentro Regional y el 27 de este mes un taller sobre el Censo de 2021. Los días 29 y 30 será un taller sobre trastornos del espectro autista en Pérez Celedón. Para el día 29 de noviembre se llevará a cabo una capacitación sobre el modelo social de la discapacidad y participación en los consejos territoriales en Ciudad Neili. También se tienen previstas actividades el 1 de diciembre, en la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en Cotobrús y el 8 de este mes en La Palma de Puerto Jiménez, con la participación activa de las organizaciones y el apoyo interinstitucional. Mucho es por solicitud de las organizaciones, que ellos nos escogen como fechas especiales para realizar o desarrollar actividades, por un lado. Por otro lado, algunas estaban en septiembre, que también era un día importante para nosotros, porque era bajo el marco de la celebración de la Ley 7600, bueno, más bien de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero a raíz de la huelga tuvimos que suspender todo eso. Entonces las unimos a la Semana de los Derechos. Entonces, muchas de las actividades que teníamos para el mes de septiembre tuvimos que correrlas y las hicimos bajo el marco de la Semana de los Derechos. De esta manera, ya en el CONACDIS se preparan para celebrar todas estas actividades.